Buenos días, mi nombre es Daniel Sanzenguita y soy técnico del Centro de Colecciones de la Universidad de Almeida. Y bueno, os voy a hablar un poco acerca de los comedores de aves y os voy a dar una serie de ideas de la importancia de los mismos, de dónde han de colocarse, de cómo se deben de emplear y luego haremos un pequeño tutorial sobre cómo realizar uno de estos comedores de aves que podremos instalar en nuestro centro educativo, en nuestra casa, en nuestro jardín o en algún entorno urbano de nuestro entorno. Bueno, voy a empezar hablando un poco, dando una serie de ideas, una serie de pautas acerca de los comederos que tenemos que tener en cuenta antes de instalarlos. Lo primero de todo es la obligación. Los comederos debemos colocarlos en sitios que no se pongan un riesgo para las aves que van a venir a comer. Esto es, pues, lejos de ventanas, lejos de cristales que puedan suponer, o sea, con los que puedan impactar las aves, en zonas aisladas en las que no puedan acceder depredadores como pueden ser los gatos domésticos, ¿vale? Y a poder ser en zonas altas para evitar el acceso de otros animales como los roedores al alimento. Aunque esto no siempre vale para todas las especies, ¿vale? Hay algunas especies que prefieren comer en el suelo, pero como norma general vamos a intentar colocar los comederos en zonas aisladas. Bueno, en cuanto a las necesidades alimenticias, tenemos que tener en cuenta que los comederos de aves van a estar orientados para diferentes especies que van a tener requerimientos alimenticios distintos, ¿no? Vamos a encontrar comederos para especies granívoras, que se alimentan principalmente de semillas, y vamos a encontrar comederos para especies insectívoras, que se alimentan principalmente de insectos. Pero luego, además, este alimento que les vamos a proporcionar bien a unas u a otras debe ser un alimento de calidad. Uno de los principales problemas que tienen las aves que viven en entornos urbanos es que tienen acceso a alimentos de mala calidad. Nosotros no podemos utilizar estos comederos como zonas donde desechar los alimentos que nos sobran en casa. Es muy importante tener en cuenta que el alimento que pongamos tiene que ser un alimento de buena calidad y además adaptado a la temporalidad del año. ¿Por qué digo esto? Porque las aves tienen requerimientos alimenticios distintos en función de si es otoño, de si es invierno, de si es verano. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el requerimiento alimenticio va a ser mayor en invierno, que es cuando tienen menos acceso a los alimentos. En invierno vamos a poner un aporte de alimentos más calóricos, más grasos. Mientras que en época de cría vamos a intentar disminuir estos aportes grasos, la época de cría puede ir más o menos de febrero a abril en función de las especies, pues vamos a intentar reducir los alimentos grasos y vamos a centrarnos en alimentos más proteicos, que es la necesidad que tiene en ese momento. Ante la duda es preferible no alimentar durante esta época y esperar hasta agosto o hasta septiembre para volver a poner en funcionamiento nuestro comedero. Bueno, además es muy importante mantener la limpieza de los comederos. Tenemos que pensar que a estos comederos van a acudir multitud de individuos, de especies distintas y tenemos que evitar que pueda existir una contaminación cruzada, que pueda existir que se puedan transmitir enfermedades. Por eso es muy importante mantener una limpieza y un correcto mantenimiento de nuestros comederos. Cada dos semanas máximo deberemos acudir a los mismos, eliminar restos de comida en mal estado, eliminar excrementos y limpiarlo bien. Por ello también es importante que los comederos estén diseñados, estén fabricados con materiales poco porosos. En caso de que sean maderas, pues que tengan algún tipo de barniz inocuo para las especies, pero que tape el poro para que no absorba la suciedad. Lo limpiaremos con agua y jabón, con la solución de agua y jabón, aplagándolo bien para que no queden restos de jabón y lo volveremos a colocar. Bueno, antes he mencionado que en función de los tipos de especies que vamos a encontrar, proporcionaremos un tipo de alimento u otro. Estos alimentos, como ya he dicho, han de ser de calidad y, bueno, pues en el caso de que esté enfocado a especies gananívoras, pues colocaremos bien al piste, como semillas, o fruta. Fruta fresca, troceada, en la que pueden ellos acceder y comer. Bueno, para especies insectívoras, principalmente lo que vamos a colocar serán tenebrios, que es un gusano que viene deshidratado, lo que haremos será hidratarlo previamente y lo colocaremos y vendrán las especies insectívoras y se lo comerán. Bueno, es muy importante también tener en cuenta la biología de las especies, ¿vale? Como ya he mencionado, la importancia de variar el alimento en función de la época del año, pero no solamente eso, sino que tenemos que tener en cuenta hacia qué especies está orientado nuestro comedero. Tanto por el tipo de alimento que vamos a colocar, como la temporalidad de ese alimento, como por la fabricación y el tipo de comedero que vamos a elegir. Nos vamos a cenar en el entorno urbano. Los comederos están principalmente pensados para alimentar a aves que viven en zona urbana. ¿Por qué? Porque estas aves ya dependen mucho de la actividad del ser humano. Entonces, el entorno urbano ya está muy condicionado por el ser humano y estas aves ya dependen mucho de los restos del ser humano, están muy acostumbradas a alimentarse de los restos que genera el ser humano. Sin embargo, en zonas más rurales, en zonas más salvajes, digamos, estos comederos pueden llegar incluso a ser perjudiciales para la biología de estos animales. En zonas más naturales, los animales están acostumbrados a ir a fuentes de alimento naturales. Entonces, no podemos hacer dependientes a esas especies del alimento que nosotros les proporcionamos. Por eso, es importante tener en cuenta que estos comederos los vamos a emplear principalmente en entornos urbanos. Bueno, entonces, centrándonos en el entorno urbano que podemos encontrar en Almería, pues bueno, pues podemos hablar de una serie de especies a las que van a ir orientados nuestros comederos. Por un lado, en cuanto a las especies granívoras, pues vamos a encontrar gorriones, vamos a encontrar verderones, vamos a encontrar verdecillos, podemos encontrar también tórtolas o palomas, que todos estamos acostumbrados a verlas. Y en cuanto a las especies insectívoras que podemos encontrar, pues bueno, pues podemos hablar de estorninos, podemos hablar de mirlos, de curruca, de petirrojo, de colirrojotizón, que principalmente los vamos a encontrar o van a venir a comer a nuestro comedero en invierno. Estas especies insectívoras, si bien son insectívoras, también van a requerir un aporte de fruta, ¿vale? Y también van a acudir a la fruta, no tanto al grano, pero sí a los tenebrios y a la fruta. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver son distintos tipos de comederos que podemos fabricar, o que podemos encontrar, incluso comprar. Lo primero que deberíamos hacer antes de elegir nuestro comedero es tener un poco de idea del tipo de aves que van a venir a comer a nuestro comedero, ¿no? Que ya hemos mencionado anteriormente, qué tipos de aves, tanto granívoras como insectívoras, vamos a encontrar mayoritariamente en nuestro entorno urbano. Bueno, además también es importante tener en cuenta otros requerimientos que pueden tener estas aves, ¿no? Como es el agua, sobre todo en verano. En verano poner un punto de agua tanto para que puedan beber como un punto de agua para que puedan bañarse puede ser importante para las aves, ¿no? Y además nos facilitará el poder verlas, aquellas aves que vengan tanto a nuestro comedero como a nuestro bebedero. Bueno, distintos comederos que podemos encontrar. Por un lado tenemos estos, que están hechos todos con material reciclado, en este caso madera, en el que podemos encontrar dos partes. Una parte a la izquierda con un dispensador que estaría pensado para aves granívoras. La botella que serviría de dispensador se llenaría de semillas, de alquiste, ¿vale? Mientras que en la parte derecha lo que añadiríamos serían tenebrios, que son unos gusanos deshidratados que hidrataríamos previamente y los añadiríamos en este otro receptáculo donde vendrían a comer nuestras aves insectívoras. Además, podríamos añadir, como ya se dijo anteriormente, trozos de fruta. La fruta van a venir a comer, sobre todo las granívoras, pero también las insectívoras. ¿De acuerdo? Bueno, cosas más sencillas que podemos hacer. Podemos utilizar prácticamente cualquier cuenco hecho de barro, cerámica, que no sea cristal, porque el vidrio si se parte va a generar otro tipo de problemas, ¿vale? Que podemos poner directamente en el suelo, porque hay muchas aves que van a venir a comer al suelo, pero bueno, hemos dicho que nosotros preferiblemente vamos a colgar estos comederos por un lado para alejar el alimento de otro tipo de animales como roedores, por otro lado para evitar que puedan acceder animales que puedan depredar a los pájaros como los gatos domésticos y además porque, bueno, en alto siempre vamos a tener una mejor perspectiva para visualizar las aves que van a venir a comer nuestro comedero. Así pues, este cuenquito de cerámica que hemos hecho nosotros, pues lo podríamos colgar en alto e ir añadiendo semillas o tenebríos. Claro, tiene que estar en un sitio a mano porque tenemos que añadirlo manualmente, esto no tiene dispensador. ¿De acuerdo? Bueno, la idea un poco de hacer comederos también es utilizar materiales reciclados. Utilizar materiales reciclados quiere decir, pues utilizar botellas o cajas de galletas o cualquier cosa que ya no vamos a utilizar y darles una segunda vida. No quiere decir comprar platos de plástico para poder hacer comederos, no. Lo que vamos a utilizar son aquellos materiales que vamos a tirar para poder realizar estos comederos y así darles una segunda vida. Así, por ejemplo, vemos estos que están hechos pues con cajas de leche, ¿no? Caja de leche simplemente aquí vendida diríamos en la semilla o en los tenebríos y los pájaros podrían posarse en la rama pues para alimentarse. Le hemos puesto arriba un cuenco también reciclado para proteger un poco lo que es la comida del agua, del agua, de la lluvia. Podríamos utilizar cualquier cosa, incluso hueveras o unos portamaceteros estos de plástico y echarle semillas. Claro, los hueveras o estos portamaceteros habrá que colocarlos en sitios protegidos del viento o del agua. Y bueno, nosotros lo que queríamos hacer es un pequeño tutorial muy sencillo de un comedor que podemos hacer en casa que es este de aquí, ¿vale? Que es muy sencillo y ahora mismo lo vamos a hacer. Pero antes también decir que, bueno, que otro factor importante que tenemos que tener en cuenta cuando coloquemos nuestro comedero es que debemos ser pacientes, ¿vale? No podemos pretender colocar nuestro comedero y que las aves vengan al instante. A veces van a tardar uno o dos días pero pueden tardar mucho más, ¿vale? En el momento que ya se descubran el comedero, con un correcto mantenimiento del mismo, añadiendo la comida, manteniendo lo limpio, pues van a ir viniendo ya de forma constante. Pero primero tenemos que tener pacientes hasta que empiecen a venir a saberse a nuestro comedero. Bueno, pues para hacer este comedero vamos a necesitar lo siguiente. Una botella de plástico, ¿vale? Que ya no vayamos a utilizar, que vayamos a tirar. Un cúter, un punzón, una cuerda con la que colgaremos el comedero, un secador con el que vamos a dar calor al plástico, ¿de acuerdo? Y luego pues cualquier cosa, o bien la tapa de una caja de galletas, o el cuerpo de la caja de galletas, o un plato de plástico, una bandeja, cualquier cosa que no vayamos a utilizar, que vayamos a tirar, ¿vale? Que podamos aprovechar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger la botella. Le vamos a quitar el plastiquillo, ¿no? De la marca para evitar que esto vuele y acabe por ahí, ¿vale? Lo quitaremos, lo tiraremos a la basura. Muy bien, y ahora la botella en esta posición, para poder rellenarla por la boca. Le vamos a hacer un corte en la parte baja. Un corte de un poco menos de la mitad, ¿vale? Más o menos un tercio de la botella. Con cuidado, esto, si tenemos que pedir ayuda a quien sea, pues se la pedimos, ¿vale? Que nos lo hagan, si no podemos hacerlo nosotros. Bueno, una vez que está el corte hecho, lo que vamos a hacer es deformar la botella para que quede de esta manera, ¿vale? Para que los pájaros puedan acceder por la parte baja al pienso, debe que el propio pienso que hay en la botella va a seguir rellenando y sustituyendo el pienso que se va comiendo. Pero para que la botella permanezca en esta forma, lo que necesitamos es darle calor. Entonces, para darle calor vamos a utilizar un secador. ¿De acuerdo? Vamos a coger el secador y manteniendo esta forma, le vamos a dar con cuidado de no quemarnos. Bueno, pues ya estaría, ¿vale? No sé si se aprecia bien en la cámara, pero lo que tenemos al final es una botella que, bueno, simula un comedero, ¿no? Tenemos en la parte de abajo una abertura por donde van a poder acceder los pajarillos a comer. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocarles un soporte donde ellos puedan permanecer de pie, puedan apoyarse. Entonces, vamos a hacer un agujero con un punzón, lo mismo, con cuidado, pidiendo ayuda al cien, que atraviese tanto la parte delantera como la trasera de la botella. Este agujero con cuidado. Vale, y ahí colocamos un palo, ¿vale? Un palo, yo en este caso he colocado un lápiz porque no tenía mano, pero bueno, y aquí ellos se van a poder apoyar. Ahora, para poder colgar el comedero lo que vamos a hacer es hacerle al tapón los agujeros. De nuevo, con cuidado. Y les vamos a pasar un cordino por ambos agujeros. Por aquí. Eso es. Bueno, le hacemos aquí un nudo, un nudo que no se suelte, un nudo simple, un nudo sencillo. Cola de vaca, se llama. Este nudo. Es un nudo normal. Muy bien. Vale, entonces ahora ya con esto cuando lo rosquemos podremos colgarlo. Pero vamos a añadir lo último que es una pequeña protección frente a la lluvia para que cuando llueva no se nos meta el agua en el alimento. Porque lo acabaría estropeando. Y entonces lo que hemos cogido es una caja de galletas. Le hemos hecho un pequeño agujero con el tamaño de la boca. Y ya simplemente... Tiene bien ajustado. ¿De acuerdo? Y esto lo colgaremos. Y lo único que necesitamos es llenarlo. Llenarlo de alpiste o de tenebrios o de lo que pienso que vayamos a utilizar. Lo llenamos por la boca. Y lo llenamos hasta... Bueno, yo lo llenaría bastante para que no tengamos que ir cada día a reponer el alimento. Para que la propia botella sirva de dispensador. Y conforme vayan comiendo los pajarillos, pues se vaya rellenando la parte baja que es de donde van a colgarlo. Y ya, pues solo quedará elegir un sitio de donde colgarlo. Un sitio accesible, un sitio que esté protegido. Pero a que nosotros tengamos acceso para cuando tengamos que realizar los correspondientes mantenimientos. Una vez que tengáis hecho el comedero, podéis decorarlo, podéis pintarlo, podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Es vuestro comedero. Pero eso sí, manteniendo siempre, manteniendo siempre en cuanto a estas condiciones, como ya hemos dicho anteriormente. Y bueno, y eso es todo. Y nada, pues espero que os haya gustado. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!